En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. David se refugia en Gad David dijo para sí, Algún día voy a perecer a manos de Saúl. Estaré a salvo y seguro en tierra de Filisteos. Saúl dejará de perseguirme por todos los términos de Israel y escaparé de sus manos. David se puso en marcha y pasó con los seiscientos hombres que tenía a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. David, vasallo de Aquis David se estableció con Aquis en Gad. Le acompañaron sus hombres, cada cual con su familia. David se llevó a sus dos mujeres, a Ginoán de Yisrael y a Abigail, mujer de Nabal, del Carmelo. Cuando avisaron a Saúl que David había huido a Gad, dejó de buscarlo. Dijo David a Aquis, Si te he caído bien, asígname un lugar en una de las ciudades del territorio y residiré en ella. ¿Por qué ha de morar tu siervo a tu lado en la ciudad real? Aquel mismo día, Aquis le asignó Sigselaj. Por eso, Sigselaj pertenece hasta el día de hoy a los reyes de Judá. David residió en territorio de los Filisteos durante un año y cuatro meses. David solía subir con sus hombres a hacer incursiones contra los Jerusitas, los Jirsitas y los Amalesitas, pues estos eran los habitantes de la región, desde Telán hasta Sur y hasta la tierra de Egipto. David desbastaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se apoderaba de las ovejas y bueyes, asnos y camellos y vestidos, y regresaba para llevarle todo a Aquis. Aquis solía preguntar, ¿Dónde habéis hecho hoy la incursición? Y David respondía, Contra el Negev de Judá, o contra el Negev de Yerahmel, o contra el Negev de los Kenitas. David no dejaba llevar a Gad con vida hombres ni mujeres, pues se decía, No sea que se den aviso contra nosotros y digan, Esto ha hecho David. De esta forma se comportó David todo el tiempo que moró en territorio de Filisteos. Aquis confiaba en David, pues pensaba, Seguramente se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Los filisteos van a la guerra contra Israel. Por aquellos días, reunieron los filisteos sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Aquis dijo a David, Bien sabes que debes venir a la guerra conmigo, tú y tus hombres, respondió David a Aquis. Ahora vas a saber bien lo que va a hacer tu servidor, dijo Aquis a David. Con seguridad te haré mi guardia personal para siempre. Samuel había muerto y todo Israel le había llorado. Fue sepultado en Rama, su ciudad. Saúl había echado del país a los negromantes y adivinos. Los filisteos se reunieron, llegaron y acamparon en Sunén. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboe. Cuando divisó Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Su corazón temblaba sobremanera. Consultó Saúl al Señor, pero el Señor Dios no le respondió ni por sueños, ni por los urim, ni por los profetas. Dijo Saúl a su séquito, Buscadme una negromante para que vaya a consultarla. Dijeronle sus servidores, aquí mismo en Endor hay una negromante. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con dos de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo, Adivíname por un muerto y evócame al que yo te diga. La mujer le respondió, Bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los negromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por el Señor diciendo, Por vida del Señor, que ningún castigo te vendrá por este hecho. La mujer dijo, ¿A quién debo invocar para ti? Respondió, Evócame a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl, ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, No temas, ¿Pero qué has visto? La mujer respondió a Saúl, Veo un aspecto que sube de la tierra. Saúl le preguntó, ¿Qué aspecto tiene? Ella respondió, Es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra se postró. Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl, Estoy en un grave aprieto. Los filisteos mueven guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responden ni los profetas ni ensueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Dijo Samuel, ¿Para qué me consultas si el Señor se ha separado de ti y si se ha convertido en tu enemigo? El Señor ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado el Señor el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David. ¿Por qué no escuchas la voz del Señor y no llevaste a cabo la indignación de su ira contra Malek? Por eso, te trata hoy el Señor de esta manera. Y contigo, entregará el Señor también a todo Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. El Señor ha entregado también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante, Saúl cayó en tierra. ¡Cuán largo era! Estaba aterrado por las palabras de Samuel. Se hallaba, además, sin fuerza porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Acercóse la mujer donde Saúl y viendo que estaba tan conturbado, le dijo, Tu sierva ha escuchado tu voz y he puesto mi vida en peligro por obedecer las órdenes que me diste. Escucha, pues, tú también la voz de tu sierva y permíteme que te sirva un bocado de pan para que comas y tengas fuerzas para ponerte en camino. Saúl se negó diciendo, No quiero comer. Pero sus servidores, a una con la mujer, le insistieron hasta que accedió. Se levantó del suelo y se sentó en el diván. Tenía la mujer en casa un ternero cebado y se apresuró a degollarlo. Tomó harina, la amasó y coció unos ácimos. Los sirvió a Saúl y sus servidores. Lo comieron, se prepararon y se marcharon aquella misma noche. David es despedido por los jefes de los filisteos. Los filisteos concentraron todas sus tropas en Afeg, mientras que los israelitas acamparon en la fuente que hay en Yisrael. Los príncipes de los filisteos marcharon al frente de las centurias y millares. David y sus hombres marchaban en retaguardia con Aquis. Dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen estos hebreos? Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, Es David, el servidor de Saúl, rey de Israel. Ha estado conmigo días y años y no he hallado nada contra él desde el día en que vino a mí hasta hoy. Pero los príncipes de los filisteos se irritaron contra él y le dijeron, Manda regresar a ese hombre y que se vuelva al lugar que le señalaste. Que no baje con nosotros a la batalla, no sea que se convierta en nuestro adversario durante la lucha. ¿Cómo se ganará este el favor de su dueño mejor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en coro Saúl mató sus millares y David sus miriadas? Aquis llamó a David y le dijo, Por vida del Señor que tú eres leal y me hubiera gustado que salieras y entraras conmigo en el campamento pues nada malo he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy pero no eres bien visto por los príncipes ahora pues vuélvete y vete en paz así no harás nada que parezca mal a los príncipes de los filisteos. David dijo a Aquis ¿Qué he hecho yo y qué has hallado en tu siervo desde el día en que me puse a tu servicio hasta hoy para que no pueda ir a luchar contigo contra los enemigos del rey mi señor? Respondió Aquis a David Lo sé me eres grato como un ángel de Dios pero los príncipes filisteos han dicho que no debes bajar al combate con nosotros levántate pues de mañana con los servidores de tu señor que han venido contigo e id al sitio que os he asignado no guardéis resentimiento en tu corazón porque me eres grato levantaos de mañana y partid en cuanto sea de día David y sus hombres se levantaron temprano para partir por la mañana y volverse a la tierra de los filisteos los filisteos por su parte subieron allí Israel